La Maraquita Este es un ritmo mi hermano es un ritmo sin igual Que los viejos las paditas siempre les gusta bailar No bailan viejos y las paditas que vengan todos a bailar la Maraquita Con la mano en la cintura vamos poquito a poquito Con las manos en la cintura vamos poquito a poquito Como dice la canción, dale tu cinturialito Como dice la canción, dale tu cinturialito Lo bailó viejo y la pavita Que venga a todos a bailar la maraquita Lo bailó viejo y la pavita Que venga a todas a bailar la maraquita Lo bailó la Negra Pablo, todo el mundo abrió la rueda Lo bailó la Negra Pablo, todo el mundo abrió la rueda Y dicen que su maraca, su maraca era bien buena Y dicen que su maraca, su maracera es bien buena Lo bailan viejo y la panita Que vengan todos a bailar la maracita Lo bailan viejo y la panita Que vengan todos a bailar la maracita Como dicen maracita otro eso no es maraca Algunos dicen maracita otro eso no es maraca Pasaremos todo a uno y veremos lo que pasa Pasaremos todo a uno y veremos lo que pasa Lo bailan viejos y la palita, que vengan todos a bailar la maraquita Lo bailan viejos y la palita, que vengan todos a bailar la maraquita Bueno señores y señores, este grupo de tambor con clases Quiero hablar de esta maraquita para que todos disfruten, se sientan bien Nos gusta que bailen, que gocen y demuestren su maraquita Esta maraca es una cosa loca que hemos traído, el grupo de tambor con clases Y esta maraca dice así, una maraquita Y esto no es maraca, esto no es maraca Una maraquita, una maraquita Eso no es maraca, eso no es maraca Y ya se acabo Bueno señoras y señores, como estamos gozando Quisiéramos que la quinceañera subiera tacata a la tarima Y demostrara su maraca, y no que lo hiciera la novia, el novio El papá de la novia, o el papá del novio Para que sigamos gozando con esta maraca bien buena Y esta maraca suena Una maraquita, una maraquita, una maraquita Eso no es maraca, eso no es maraca, eso no es maraca Una maraquita, una maraquita, una maraquita Una maraquita, una maraquita Eso no es maraca, eso no es maraca Una maraquita, una maraquita, una maraquita Eso no es maraca, eso no es maraca Una maraca, una maraca Una maraca, eso no es maraca Una maraca, una maraca, eso no es maraca Un viejo y la papita Una maraca, eso no es maraca